Buenos días, en primer lugar quiero agradecer la concurrencia de los medios de comunicación social a este espacio del Tribunal Electoral. Hemos convocado esta conferencia de prensa para hacer una denuncia. Esa denuncia está dirigida a establecer las inconsistencias y las ineficacias del Tribunal Electoral en torno a lo que es la recolección de firmas para la precandidatura por libre postulación. Hemos vivido un proceso que desde el primer momento ha sido inconsistente en términos de los mecanismos que utiliza el Tribunal Electoral para realizar el procedimiento. En los últimos días, sin embargo, esto se ha profundizado. Tenemos un registro de días y fechas en donde efectivamente los sistemas del Tribunal Electoral no han funcionado. Podemos señalar que no es hasta el 12 de mayo que el Tribunal Electoral reconoce en horas de la noche las dificultades que tiene para la atención del tema. Sin embargo, esto no ha disminuido. Esta semana, reiterativamente, en algunos intervalos de tiempo, no contamos con los mecanismos para realizar el proceso. ¿Por qué hago la denuncia? Porque es conocido que Maribel Gordón, hoy en tercera posición, es la que más se ve afectada por estos procesos interrumpidos. Nos vemos afectados en el sentido de que son horas donde nuestros activistas no pueden realizar la gestión. Hemos recibido denuncias de la comunidad y de la población que ha querido presentarnos el respaldo y que no pueden accesar por las otras plataformas tampoco. El día de ayer fue un proceso de caos, de incertidumbre y queremos llamar la atención, plantearle al Tribunal Electoral la necesidad de que establezcan los correctivos necesarios. No es posible que sea un mecanismo técnico el que vaya a definir las tres posiciones de las candidaturas a la presidencia de la República. Estamos llamando en función de que tenemos una preocupación marcada de cuáles pueden ser los resultados del torneo del 5 de mayo, dadas las incertidumbres, las inconsistencias que se presentan. En ese sentido, venimos en el día de hoy a entregar esta nota, una nota a los magistrados del Tribunal Electoral, donde solicitamos de manera respetuosa, pero con pruebas, con números, con datos de cómo está afectando esa ineficacia que se mantiene hoy a menos de tres meses de que cierre el proceso de recolección de firmas para la precandidatura por la libre postura. Frenadeso, Noticias.